Y le toca el turno a Tauro, románticos, centrados, tranquilos. Y eso sí, siempre en busca del amor, pero no de cualquier tipo de amor. Tauro siempre está en busca de ese amor desinteresado, ese amor que sea sin condición, porque es justamente lo que da Tauro. Tauro sin duda es un signo no solo romántico, también son muy sexys. Yo aquí siempre cuando hablamos de Tauro hablo de esa mirada terciopelada que tienen los Tauros. Y quien tenga un Tauro cerca o conozca a uno, no me lo va a poder negar. Tauro, creo yo que derrochan la pasión a manos llenas, sobre todo cuando están enamorados. Tanto hombres como mujeres son sumamente sexys. No solamente en su manera de ser, de una y mil maneras. ¿Por qué? Porque son personas muy cálidas en su trato. Son personas que generalmente quieren cumplacer. Además de que tienen un atractivo muy especial. Son seguros, pero de un aspecto muy pacífico. Tauro, claro, hasta que me los hacen enojar y ahí sí, sálvense quien pueda. Pero no se preocupen, porque Tauro de entrada siempre va a tratar de evitar los problemas. No porque no pueda con ellos, porque él sabe que una vez que se despierta la ira, es muy difícil de apagarla. Tauro, tanto hombres como mujeres saben muy bien cómo tratar a la gente, porque ellos saben muy bien cómo hacer que una persona se sienta cómoda en todo momento. Y cuando están enamorados, no, mis ángeles. Ahí sí que se ocupan de que su pareja se sienta atendida y segura en todos los sentidos. Tauro, sin duda, es uno de los signos más sexys del Zodíaco, y eso es bien sabido, ¿eh? Porque cuando hablamos de sensualidad y de pasión, Tauro bien podría darnos una cátedra del tema. Tauro sabe muy bien cómo tratar a cada persona. Y cuando encuentran el motivo de sus pasiones y alegrías, ponen toda su energía en complacer a esa persona en todos los sentidos, mis angelitos. ¿Por qué? Porque es una persona especial. Hermosos, ¿no es cierto? Pero, ¿a verdad que dijeron facilito? Pues no. ¿Qué quieren? Ya me conocen. Siempre tengo un pero. Tauro, así como da, espera recibir. Tauro efectivamente es un signo muy leal, pero es fuego puro, ¿eh? Son muy posesivos y son sumamente tercos. Así que el que se quiera bañar en este mar de pasión, no debe olvidar jamás que el fuego quema. Y pues cuando quema algo es peligroso, ¿que no? Así que si les interesa un baño en este cálido malos de pasión, es bien importante que no se olviden que con Tauro no puede haber malos entendidos o se le pierde. Sí, 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 a estos sí que los pierden. Porque hay donde los ven que son todos tranquilos y hermosos, por la mala o si se sienten traicionados o sienten ellos que no se les está dando lo que ellos están dando, tienen un genio de los mil demonios y ya ni les platico si en un momento dado ellos se sienten que los están poniendo en ridículo o tienen la idea de que les están siendo infieles porque, ¡ay, mis angelitos! Aquí ya no vamos a ver sexy a nuestro Tauro de mirada terciopelado. Lo que vamos a ver es un Toro de Lidia furioso dispuesto a hacernos volar, mis ángeles. No, 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 no de pasión por los aires, con una muy buena cornada, porque no olvidemos que es muy mala idea pasarse de listos con estos maravillosos personajes. Digo, el que los veamos tranquilos y los ubiquemos como gente buena no quiere decir que sean gente tonta. Así es de que anótalo en tu libreta. Con Tauro no se le puede mentir, no se le pueden dar motivos para que piense que somos infieles y mucho menos se le puede traicionar porque Tauro no olvida. Aunque bueno, debo decir que vale la pena el riesgo, mis ángeles, porque fíjense que se dice por ahí que Tauro, si está enamorado, pueden ser los mejores amantes del mundo. Así que estos hermosos Tauros te llevan a tocar el cielo y de trato, ni hablar, mis angelitos. Tauro, como ya lo dije, se desviven por su pareja. Y no solamente hacen que su pareja se sienta única en el mundo, también se aseguran de que su pareja sea muy feliz a su lado. Y fíjense que Tauro es otro de los signos que no buscan a los amantes ni a los pretendientes. Ellos solitos encuentran a Tauro y cómo no, si tienen esa mirada terciopelada, que le quite el aliento a cualquiera. Además de que con una miradita que le regalan a alguien, inmediatamente los están invitando a perderse en esa mirada. Y no solo eso, Tauro también es muy protector, son muy generosos y aparte de esto, pues son atractivos la gran mayoría a ojos de los demás. Y esto sin duda los hace muy sexys. No son aventureros en lo más mínimo. Ellos lo que van a ofrecer siempre, si están enamorados, hago la aclaración, es seguridad. Y en ese sentido, con Tauro siempre sabemos con qué contamos. Y cuando un Tauro traiciona, pues es porque o no ama. Y aquí no hay que confundirnos. Hay muchos matrimonios que están basados en el cariño, pero pues no hay más pasión. Muchas veces la pareja deja que se muere esa pasión. Y en esos casos, la gente de Tauro sí puede llegar a ser infiel, porque va a buscar en otro lugar lo que le está faltando en casa. Pero eso no quiere decir que no tengan un gran cariño por sus parejas. Es decir, no crean que es tan fácil que un Tauro permita que vayan y le molesten a la esposa o al marido, en el caso de las mujeres. Porque ellos saben separar muy bien lo que es la pasión, lo que es el amor y lo que es el cariño. Bueno, ¿qué quieren? Son inteligentes. Como ya lo dije, estos sexistauros son muy leales, pero son fuego puro, ¿qué quieren? Son adrenalina pura. Ahora sí que son juguetitos para adultos, para gente adulta que entiende. Aquí ya será cuestión de cada quien si se toma o no el riesgo. Porque, dejen de decirles que a una persona desleal o a una persona infiel, no le recomiendo para nada a una persona de Tauro. Porque, dijera Juan Gabriel, Tauro a la buena es muy bueno y por la mala son bien malos, mis ángeles. Tauro definitivamente es muy sensual y le resulta sexy a casi todo el mundo. No solamente por esa mirada que les digo que los caracteriza. También porque tienen un trato muy agradable, porque se ocupan de los pequeños detalles, porque aprenden a conocer a las personas que los rodean y no superficialmente. Tauro es muy observador y cuando le interesa a una persona, aprenden a conocer a esa persona de manera muy detallada. Y eso no cualquier persona lo hace. Tauro siempre va a saber qué es lo que necesita esa persona a la que él ama. Y tal vez por eso, cuando están de conquista, no les cuesta mucho trabajo arrebatar suspiros y robarse corazones. Porque esto no es muy común en las personas que se ocupen de escucharnos, para aprender a conocernos. Sin embargo, con Tauro es algo muy común. ¿Por qué? Porque le interesa que la gente que él ama o aprecia se sientan cómodos, se sientan seguros. Pero cuando Tauro está de conquista, cuando Tauro por fin se decide a ir tras de un corazoncito, Con Tauro se aprende a darle valor a esos pequeños detalles que vivimos día con día. Así como ellos se ocupan de conocernos a nosotros, revisando todos los detalles, cuando están saliendo con otra persona, esta es otra manera que tienen que los hace ser muy sexys. Que se ocupan de esos pequeños detallitos y nos enseñan a nosotros, como esas cositas que apenas si notamos nosotros. Tauro las puede hacer muy interesantes y sobre todo muy halagadoras para nosotros. ¿Por qué? Porque él, esas pequeñas cositas, como recorrernos una silla, como hacernos la comida favorita, porque la mayoría de los Tauros son muy buenos cocineros, aparte, tienen un sazón que ni les platico. Y ellos, algo tan simple como una cena o una comida, la pueden convertir en un momento inolvidable. ¿Por qué? Porque son personas encantadoras. Entonces, si Tauro está interesado, por supuesto, hago la aclaración. De otra manera, pues son muy sinceros al momento de que tienen por ahí a alguien detrás de ellos en decir, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, pero no te puedo corresponder. Y tenemos también un Tauro a los solteros, sobre todo. Esos que son súper sexys, que no escatiman en gastos para verse bien. Ese Tauro al que le encanta la ropa de marca, al que le encanta lucirse. ¿Por qué? Porque ese Tauro sabe que son buenísimos como amantes, así que ellos están continuamente en busca del placer. Y este tipo de Tauro, que son incasables, nunca le van a decir que no a una buena aventura romántica. Aunque tampoco a una buena comida o a un buen vino, porque hay Tauro que tienden mucho a los excesos. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos Tauros que son muy tranquilos, que gastan solo en lo necesario, que son muy fieles en sus relaciones. Y que se dedican más al trabajo que al amor. Y por más tentadora que sea una persona que les haga una invitación a divertirse, ellos saben muy bien decir no gracias. Porque ellos no hacen lo que no les gusta que les hagan a ellos. Pero tanto los tranquilos como los que son un poco más extrovertidos son igualmente sexys. En general yo diría que Tauro es muy sensual, les encanta dar rienda suelta a sus cinco sentidos. Aman los placeres de la vida y por qué no decirlo. Sentir las miradas sobre ellos, saber que son sexys. ¿Por qué? Porque ellos se sienten sexys. Saber que se pueden dar el lujo de decir no gracias. Y esto pasa con frecuencia, ¿eh? Porque Tauro, tenemos que reconocerlo, que son hermosos, son muy sexys, son muy sensuales, pero como ya lo dije, no son fáciles de carácter. Y si a Tauro no se le da la confianza en una relación, ellos prefieren no meterse. Porque ellos saben hacer muy bien la diferencia entre una aventura y una persona que ellos están viendo como una relación formal. Ciertamente Tauro llama mucho la atención, ciertamente muchos Tauros tienen una fama de ser, pues, don Juanes y mujeriegos, pero ellos saben muy bien cómo y con quién. Y por supuesto, como ya lo comentaba, Tauro sabe hacer la diferencia entre aventura y una relación seria. Así es de que no es raro que cuando ellos ven que con una de esas aventuras empieza a avanzar la relación y ellos saben que esa persona, casada, engañó al marido o a la mujer, se nieguen a avanzar en esa relación. Es decir, la relación con esas personas va a quedar siempre como cama. Te veo, nos tomamos un café, nos vamos por ahí y al siguiente día tan amigos como siempre. Esto lo hacen porque Tauro se conoce muy bien y si ya estando en una relación a Tauro se le traiciona o se le es infiel, mis ángeles, llamen un exorcista y corran por su vida. Porque miren que cuando se enoja un Tauro, madre mía, destruyen todo lo que se les ponga por enfrente. Pónganle que ya que se les bajó el coraje y lo meditan, piensen que no vale la pena echar a perder su casa, su vida o su familia por una mala relación. Pero en el momento, imagínense un terremoto. Y es raro que perdone Tauro una traición, salvo que ame mucho tal vez, pero aún así creo que cada que se acuerde van a tener fuertes problemas. Tauro, como ya lo dije, efectivamente son sexys. Generalmente son personas que llaman la atención porque son muy atractivos. Aún los que no son bonitos, o sea que los veamos y digamos, ¡ay mira un muñequito! Son personas que son sexys, o sea, aún sin ser muy bonitos o muy agraciados físicamente, definitivamente la gente voltea a verlos. ¿Por qué? Porque tienen una personalidad interesante. Y si les regalan una mirada de esas que solamente tiene Tauro, guarden muy bien ese corazón, mis ángeles, porque si no se los roban. Y si tienen un Tauro cerca, si están tratando de conquistarles, tengan la seguridad de que lo que se están echando a la bolsa son personas conservadores, son personas que no traicionan, salvo que les den motivos, y son personas que ofrecen seguridad, pero también aman la paz, son personas que no les gustan los problemas, y si ellos sienten que esa persona a la que ellos les están haciendo la corte, o que están conociendo, es una persona que los puede meter en problemas, no van a pensarlo mucho antes de decirle adiós a esa persona. ¿Por qué? Porque Tauro se quiere mucho. Como ya lo dije, son muy inteligentes, y no van a poner en riesgo su tranquilidad y su estabilidad física y emocional por una persona a la que le gusta demasiado la fiesta, o bien por una persona a la que le gusta jugar con dos barajas. Sí, sí, yo sé que me entendieron. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me voy a quedar con Tauro. Es una personalidad sencilla, como ya lo pudimos ver, no hay que darle muchas vueltas. Tauro es de una sola pieza, no hay mucho que decir de Tauro. Creo que lo mejor para conocer qué tan sexy es Tauro es acercarnos a uno. Y ya me platicarán después de una de esas miradas de Tauro, si no les roban el aliento. Pues yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya saben, si les gustó el video me regalan un like, si no me quieren regalar el like, pues me dan mi dislike, no le hace. Pero ya sea con like o con dislike, me entero de que pasaron por aquí. Por otro lado, mis ángelitos, no sean egoístas si compartan este video y sirve de que ayudan a la abuela. Y si no están suscritos en mi canal, ya saben, suscríbanse. Aquí yo doy jalones de orejas gratis. Pero bueno, mis ángelitos, no se olviden de dejarme un comentario. ¿Cómo son sexys ustedes? Si tú eres Tauro, que me estás oyendo, cuéntame cómo es que tú eres sexy. Y no se olviden, mis ángelitos, que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.